Bueno, este es mi sensor de fototrampeo de fabricación casera. Lo he construido en una caja de empalme eléctrico de todo fin. Aquí está el sensor de infrarrojo. Sale por aquí un agujero en la pared. Y con un tubo para restringir el área de visión, que por defecto creo que son unos 120 o 140 grados. Con esto pues deben ser unos 20 o 30 grados. El sensor de infrarrojo tiene dos controles. El de la izquierda es el temporizador, indica el tiempo en el cual el sistema está abierto. Esta lo tengo al mínimo. Al mínimo son aproximadamente un par de segundos. Es decir, cuando de este movimiento el sistema está abierto un par de segundos. Si lo ponemos al máximo, quiero recordar que eran aproximadamente unos 5 minutos. El sistema estaría abierto 5 minutos, dejando, enviando corriente. Y este es el sensor de nivel de sensibilidad. Lo tengo al medio, normalmente lo suelo tener más bajo. Porque es suficientemente sensible para mi gusto. Es suficientemente sensible. Lo tengo aquí sujeto con plastilina porque en alguna ocasión me gusta cambiar el sensor. Un interruptor que controla el sistema, encendido y apaga el sistema. Un paquete de pilas, de 4 pilas recargables. Con esto tengo autonomía por un mes o dos meses. Nunca lo he dejado que se descarguen completamente. Pero han estado un mes funcionando y cuando se ha recuperado estaban como nuevas. Este es el microrelay que activa el sistema y el transistor que activa el relay. Y ya está. Y prácticamente el funcionamiento es lo que podéis imaginar. Cuando está funcionando, se enciende el LED. Entonces, se enciende el LED durante 2 segundos. Como digo, es el mínimo tiempo. Y el sistema se cicla. Necesita reciclarse aproximadamente 4 o 5 segundos. Es decir, durante los 4 o 5 segundos posteriores a la detección. No va a detectar nada. O perdón, mejor dicho. Si va a detectarlo, pero no va a indicarlo hasta pasados esos 4 o 5 segundos. Es decir, si después de apagárselo se produce movimiento. El sistema se va a activar, pero dentro de 4 o 5 segundos. Como que si tuviera un buffer que recuerde la actividad y la indica pasado ese tiempo de ciclado. Por ejemplo, si yo toco. Se enciende durante 2 segundos. Ahora mismo estaría ciclando y no detecta muy viento. Pongo la mano. Y ahora lo detecta. Tarda un par de segundos. Para que se vea más claro. Necesita 4 o 5 segundos. A ver. Y ahora en cuanto termine, le vuelvo a marcar. No indica nada. Pero ahora se encendrá. Es decir, es como que el buffer recuerda que ha habido movimiento. Y en cuanto te puede, ejecuta la acción. Vamos a decirlo de alguna manera. Vamos a probarlo. Chifamos aquí la Nikon. Pesa muy poco. El cable lo arrastra. Encendemos la cámara. La cámara ha terminado antes de que se apague la luz. Porque la ráfaga es más corta que el tiempo. Se podría aumentar la ráfaga y dejarle que haga más fotos. Pero bueno. Tampoco me interesa. Porque además se tienen que disparar los flashes. Los flashes. A un cuarto o un octavo de potencia. Pues hacen. 6 o 7 destellos. Y ya está. Este es el mecanismo. No es más sencillo que no puede ser. Y la apagamos. Y ya está.